Bueno, como solo vamos a tener un tema, vamos a tener una actividad, vamos a cambiar el número de temas, porque si no, esto va a ser un infierno. Vamos a tener solo un tema. Si me dejo, formato de curso, nueve secciones, una. Guardar. Bueno, vamos a añadir actividad, y vamos a empezar añadiendo una lesión LAN. ¿Vale? Entonces, vamos a llamarle, como he descrito en el ejercicio, el learning adaptativo. Actividad. Descripción Voy a aprovechar Y voy a poner esto ¿Vale? Por rellena ¿Vale? Ok Y bueno Vamos a guardar cambio y mostrarnos Guardar cambio y regresar curso Vamos a guardar los cambios y ahora Y ahora voy a añadir la nueva lección launch Y se me abre el launch que lo tengo aquí instalado en el servidor localhost Y me funciona de escándalo ¿Vale? Bueno Mirando los tutoriales lo primero que me pide que haga es Una presentación Presentación de la actividad ¿Vale? Pues entonces Vengo aquí Y la presentación es una cartelera La arrastro Y la edito ¿Vale? Presentación de la actividad Activa Esta actividad Vamos a crear Grupos para hablar De los Cuatro Cuatro patas principales El Slearnin Adaptativo Que son Vamos a hacer Cuatro grupos Y cada uno Se va a encargar de un tema Más tarde Los pondremos en común Y los pasaremos A los grupos de expertos Google Digamos Mejor Conocimiento Empezamos Bueno Ya está Voy a meter imágenes Mira Voy a meter una imagen Por no Por no dejarlo todo tan tristecito Aquí no se encontraba ni más insula Esta por ejemplo ¡Va! No No Lo Yo No 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 Vamos a ver lo que tenemos por aquí Para insertar imágenes Vamos a examinar D más T A ver Ahora Uy Verse mucho no se ve Pero bueno Seguimos Ya hemos editado la cartelera Y ahora nos dice la tarea Que tenemos que Creación de los grupos iniciales Gracias por ver el video Gracias por ver el video